Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido profesor don Roberto Centeno. Buenas noches, profesor. ¿Cómo se encuentra usted? Muy buenas noches. Pues nada, aquí de vuelta al nuevo curso político-económico. De vuelta al nuevo orden mundial. Bueno, la verdad es que nunca mejor dicho, porque la que ha liado su amigo Biden en Afganistán es increíble. Y eso sí que supone un nuevo orden mundial. Exactamente. Es verdaderamente inaudito. Yo les recomiendo a nuestros oyentes que vean bien en Netflix o bien en Amazon la octava temporada de una serie maravillosa que se titula Homeland. Homeland viene a querer decir, el significado suyo es patria realmente. Y en el octavo... ¿Nos va a contar usted la serie? Porque tenemos un equipo justo. No, no, no. Pero en esta serie se ve claramente por dónde va, porque han acertado de pleno. Y si han acertado de pleno... Bueno, don Roberto...